Hola amigos, bienvenidos a la Hola amigos, bienvenidos a la Hola amigos, bienvenidos a la ¿De qué demonios estás hablando? Yo invoqué mi cláusula de revancha Tú la autorizaste Lo que significa es que si siquiera piensas en quitarmelo Yo te voy a llevar a la corte Lo dije la semana pasada y lo respaldo No simplemente voy a vencer a Brock Lesnar Voy a matear a las gachas a Brock Lesnar Wow, so this is actually where you're at with this You're gonna sue Cena, you think you've proved your resolve Bueno, yo creo que has probado tu resolución No sé si puedo creer en eso John Cena, Chris Jericho, Roman Reigns Otra Seth Rollins Randy Orton Y el demonio Kane The criminal agents, Stephanie McMahon The champion, Stephanie McMahon Están aquí muy de cerca para ver Interesados en el combate Señor Cena Puede probar la resolución De que está listo Para enfrentarse a Brock Lesnar En el campeón No hay posibilidad de probar Su capacidad Tiene no sé más Tiene que estar atrapado Cena todavía no participa en la acción Tiene que decirle que merece Esa lucha contra Brock Lesnar Jericho está cerca Oh, Jericho está cerca Oh, finalmente de nuevo para Cena Ahí está De acá la va, de acá la viene Cena ha crecido Oye, tiene tanta apuntación Es suplex Toma, toma, Rollins Tiene, no se puede estar, papá Puede de pintura para el fin Y ahora le cede el terreno Oscar, la lanza La lanza para aquí el corporativo Chaco, virtudio, cuente de tres Y Cena En la cara de Triple H Mira, Rollins Mira, Rollins No ha terminado esto Seth Rollins Seth Rollins Va a recibir Lo que se merece Tremendo justo La que todo se abre la mesa Tiene a Brock Lesnar En el campeón Conquer John Cena Lesnar Has won The WWE World Title I will not lay down I will fight He's gonna have to beat Every last breath Out of this body I am going to beat Brock Lesnar WWE title champions Amigos, ya vieron como John Cena Permaneció erguido en el programa Raw Después en SmackDown Salió a hablar con todo el universo Del WWE Pero el Kane corporativo Metió la cuchara en la sopa También lo hizo el señor Dinero en el banco Seth Rollins Y varias superestrellas Después salió el jefe de operaciones De esta manera Lo Teodoro Long De una forma salomónica A decir Tendremos uno de los combates Más grandes En la historia de SmackDown Por equipos Cinco contra cinco Va a la esquina Donde están sus compañeros No Deja que se aleje Jericho Y comienza el castigo De Bray Wyatt Oye el preámbulo Del próximo Rocker Littos ¿Te imaginas? Me gusta Con la diferencia Que la acción Va a tener De repente Una jala de acero Si Y Jericho No podrá buscar ayuda En nadie En nadie De igual forma Que nadie De la familia De Wyatt Va a poder ayudar A Bray Wyatt Nunca pensaría Que Bray Va a buscar ayuda En nadie No sé ni de lo que hablas No sé ni de lo que hablas No sé ni de lo que hablas Ha encontrado ayuda Hasta en la voz Extrañísima De un niño Bueno Que canta como Diablo Horrible Un niño que llegó Por su propio Impulso No sé Era un buitre ya Y aterrizó ahí En ese momento Adecuado Candado de Bray Wyatt Tratando de sacudirse Jericho Al rat de la loma Con tremendo candado Carlos Aumentando la presión Wyatt Oye Pero Cena está fresco Como una lechuga No ha hecho nada Durante el combate Y es lo que está tratando De hacer Que Cena no pueda Drenar nuevamente Esa rabia Que siente Camino El único que no participaba Es John Cena Jericho atacando Con canchos En el abdomen Bray Wyatt Trata de lanzarlo Contra las húgas Pero él lo lanza Primero Y lo cruzaron Ahí está El tanque de guerra Con una velocidad De Ferrari Cubriendo Y la cuenta Llega a dos y medio Se sabe El equipo De Jericho Ni sé cómo lo logra Sin embargo Sin embargo La peor parte La recibió Para mí Jericho Mira Es el Diablo La araña peluda Haciendo su cambré Diabólico Carlos Está listo Para atacarlo Y gira ahora Acecha Mide el rival Vaya Jericho Codazo Para Bray Wyatt Otro más En el costado De la cabeza Al tercero Se produce Se libera Y patadas Baladoras Jericho Qué gran maniobra Vamos rápidamente Relevo Relevo Sí, sí Relevo Jericho Vamos Ahí tiene esa cena Jericho no llega Jericho no llega Entra Rollins Entra Sina Lo sorprendieron Claro Voy a Rollins Mas no Voy a Sina Taclea la 1 Taclea la 2 Bueno por algo Ha sido 15 veces campeón Voy a Rollins Y lo preparan Para la movida No me puedes ver Papá Y además descansadito Como está Toma Emparela Obo de nudillos En la frente Peligro máximo Ajuste de actitud A la vista Viene Kane con gancho Pero lo de arriba Romain Romain Tremendo a derecha Noqueando a Kane Pero recibe la patada De Harper Y el número de fuerte Del mundo Se encarga de Harper Arremete Ron derribando Con tremendo lazo A Henry Ahora El Big Show Con patada para Ron Es demasiado Carlitos Demasiado Arremete Con tremendo Súper codazo Bray Wyatt Derribando El Big Show Lo saca del ring Pero Jericho Deca encima Con la derecha Patada Arrasante Doble Afuera Bray Wyatt Señoras y señores No olviden jamás Quienes son los legales Cuidado Dale Dale Se la deja Súper rodilloso Robbins castiga Jericho Pero ahí está Cena Aceitando a Lawrence Esos son justamente Los legales STF Oye por rendición No STF Termina ilegalmente Lo perfecto También Ron También Bray Wyatt Todo el mundo Lo cae encima Cena Esto no puede ser Casualidad Y el árbitro Asasonar la campana Bosca Mira quienes ganan Termina en descalificación Pero vienen los refuerzos Llegó la caballería Ahora King Showman Henry Jericho Determinar un Smackdown No lo puedo creer Castigan en la esquina A Henry Pero interviene ahora Con su poder Roman Reigns Codazos Para Harvard Cortecía de Big Show Cabezazo para Jericho Derechas Para Kane Cabezazo Para Kane Cortecía de Roman Reigns Bueno Democráticamente Están Todos contra todos Todos están recibiendo Por lo menos Bray Wyatt Se va encima Violentemente A Henry Que recibe Decodificador A papá Cortecía de Jericho Ahora comenzamos La cuenta regresiva Para el equipo De Jericho Y mira Big Show Por favor Para que sea todo Igualado Le regala Uno de la familia A Henry Para que lo castigue Con su contrarona Personal más poderosa Del mundo Y luego la garra gigante Castiga Luke Harper Y evita el peligro Para Roca Castigar Con tremenda Lanza Roman Reigns Ok Uno menos Ya son Dos Y mira Súper ajuste a T2 De la mitad 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 No puedo creerlo Oficialmente Resultado de Salificación Pero Arrasaron con la competencia Los miembros De el equipo De John Cena Chris Jericho Roman Reigns Chris McHenry Y el Big Show Ellos son Estrellas globales Atletas profesionalmente Entrenados Superestrellas WWE Pero no son Invencibles Cuando entran A ese ring Asun riesgos reales Y soportan dolor Inimaginable Huesos fracturados Músculos esgarrados Dislocaciones Separaciones No lo intentes En la casa Escuela O ningún otro lugar Vamos a comentarles Ahora El drama A nivel familiar Que se está sucediendo En el seno De la familia Bella Desde SummerSlam Cuando Nicky Traicionara a su hermano Bree Bella No comienza con eso En esta oportunidad Stephanie McMahon Decide premiar A Nicky Bella Por su valentía Por ser una persona Idónea Por prácticamente Representar La cara de las divas En la empresa Y le otorga La oportunidad De luchar Por el campeonato De las divas Lógicamente Esto no le agrada Mucho que digamos A la actual campeona De las divas Page Tampoco Le gusta eso A AJ Lee No Y mucho menos Vamos a Bree Bella Ahora hablando De Bree Bella Que increíble Como Nicky Le dice a la hermana Te voy a poner a pruebas Si lo abandonas Todo en este momento Si te vas de WWE Yo me olvido de todo Pero muéstrame Que me quieres Muéstrame Que me amas Hazlo por primera vez Y sabes que hace Bree Bella Como siempre Obviamente Se le vuelan los tapones Page Si pierde el combate Pierde el campeonato Pero no tiene que necesariamente Perder el combate Para perder su título México este octubre WWE regresa en vivo You want some Come get some Ven a John Cena Enfrentarse al señor dinero En el banco Seth Rollins En una épica lucha callejera Además El atleta más grande del mundo El Big Show Se enfrenta al desquiciado Bray Wyatt Con un árbitro especial invitado El legendario miembro Del salón de la fama Rick Flair Es WWE Live En Ciudad de México El sábado 18 de octubre Y en Monterrey El domingo 19 de octubre Los colegos Ya están disponibles Apoteósico Como siempre Se luce Nuestra gran fan Indicada El universo de WWE En México Gracias familia mexicana Y no olviden exactamente Lo que dijiste Para toda la familia Carlitos Y con esta emoción Lo que parece que es hora De saber Quien ganó la trivia De la semana pasada Que decía Así Si Marcelo La pregunta fue la siguiente En que edición De NARV Champions Se ha producido La mayor cantidad De cambios de títulos Y las posibilidades Eran las siguientes Año 2008 2010 2011 Y 2013 Así es Carlitos Y con esa emoción Decimos que la persona ganadora De la trivia De esta semana Es Alan Sánchez De San Pedro de Macorís República Dominicana Y así es Carlitos Él ganó Porque escribió toda la información A fans Arroba W Espanol Punto com Con toda la información De cómo llega la correspondencia A su hogar Y eso era la persona Que quiere ganar la trivia De esta semana Que dice De esta manera El concepto Que ahora tenemos Que ahora tenemos un impacto Global En WWE Network Así que amigos Los invitamos A que visiten WWE.com www.com Para saber Si su país También está recibiendo El servicio formidable De la cadena Que tiene todo Lo que tienes que ver Acerca de WWE WWE Network Más de 170 países Papá Tu país está incluido Por supuesto Y ahora sí El punto interesante Que mencionábamos La próxima semana Finalmente Vamos a ver Cómo se resuelve Esa disputa enorme Que existe Entre Randy Orton Y Roman Reigns Bueno Es la revancha De Somerslam Y por encima de todo Hoy quiero ver Lo que puede hacer Chris Jericho Cuando se ha encerrado Dentro de una jaula Impresionante Contra el devorador De los mundos Brave Wyatt ¿Será el final De la carrera de Jericho? Yo lo dudo No va a haber manera De que ninguno Otro guaya Pueda ayudar a Brave En esta oportunidad Cuidado Cualquier cosa puede pasar En WWE Y ustedes lo saben Bueno familia Se acabó Lo que teníamos preparado Para ustedes En el día de hoy Y los invitamos Para que nos acompañen La próxima semana Aquí en WWE En Español Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!